Vamos 12 años a la escuela y algunos seguimos la universidad. Y aún así, a la hora de emprender o hacer lo que nos gusta, sentimos que no estamos preparados. Mi nombre es Gonzalo, soy economista, estudié una licenciatura y luego un magíster. Conseguí todos estos títulos. Pero eso ahora no importa, porque lo que importa es enseñarte lo que no te enseñaron en el colegio y en la universidad para poder tener éxito haciendo lo que te gusta. Por eso hice este curso, para darte herramientas para que puedas encontrar oportunidades de negocio y motivarte a crecer. Y la mejor noticia es que no vamos a necesitar matemáticas complicadas. Consumar y restar nos alcanza. Seguramente alguna vez te pasó que creíste que ibas a poner un negocio y que te iba a ir muy bien y al final la competencia terminó condicionando tu accionar. Esto te pasa por no entender lo que es un mercado ni saber cómo funciona. O creíste que siendo emprendedor o siendo freelancer ibas a tener mucho más tiempo libre y ahora trabajas hasta muy tarde todas las noches. Nuevamente esto sucede porque no entendés tus costos ni cómo calcularlos. O quizás no sabías cómo tenías que poner un precio, si lo ponías muy alto y perdías el cliente o lo ponías muy bajo y después te das cuenta que podrías haber ganado más. Ahora, ¿qué más duele? Es que un día, si no vas a tu trabajo, no ganas nada y te das cuenta que lo que construiste no es un negocio, sino un empleo. Finalmente, llegamos al estudio, se los presento. Acá vamos a pasar un par de horas aprendiendo sobre mercados, costos, ingresos y administración. Si se quedaron hasta acá es porque se dieron cuenta que el objetivo de un negocio no es solo ganar dinero, sino también mejorar tu vida. Y se dieron cuenta sobre todo que la economía nos puede ayudar con eso. Porque no solo se trata de generar plata o ganancias, sino de administrar recursos escasos como lo son también tu tiempo y tu voluntad. Pero mucho más importante que esto es que vas a aprender a encontrar oportunidades de negocio en tu propio negocio. Esas oportunidades que seguro tenés y no te diste cuenta. ¿Arrancamos? ¡Gracias! ¡Gracias!